Sobrenatural, provisión para tu vida, milagros creativos en tus finanzas. El Eterno ha abierto para ti las ventanas de los cielos y derrama sobre tu vida bendiciones hasta que sobre y abunde. Créelo, está escrito en la palabra y como está escrito lo creemos, damos gracias porque el Eterno trae provisión a tu vida, sobrenatural provisión a tu casa. Aleluya.